Bien, buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar con la convocatoria extraordinaria y urgente, convocada para el día de hoy de manera telemática, que consta de tres puntos en el orden del día. El primer punto es la aprobación del carácter de urgencia de la convocatoria, cuya motivación tienen todos los miembros de la corporación en el decreto de aprobación del orden del pleno. Y voy a dar la palabra a los portavoces para que manifiesten si están de acuerdo con la urgencia de la convocatoria. Portavoz del grupo 100%. Sí, buenos días a todos. Creemos oportuno y además necesario estas medidas, así que aceptamos la urgencia. Muchas gracias. Portavoz del grupo Ciudadanos. Portavoz del grupo Ciudadanos. Sí, perdón. Bueno, buenos días a todo el mundo y, como vine diciendo, que estamos totalmente de acuerdo con la urgencia debido a la situación. Muchas gracias. Portavoz del grupo Popular. Sí, nos lo estamos de acuerdo con la urgencia. Muchas gracias. Portavoz del grupo Socialista. Buenos días. Totalmente de acuerdo con el carácter extraordinario y urgente del pleno. Muy bien, pues entiendo que se aprueba el punto primero por unanimidad y propongo a los miembros de la corporación estudiar y debatir conjuntamente, dado que están entrelazados el punto 2 y el punto 3, y verlo de forma conjunta. ¿Algún impedimento al estudio conjunto y a la aprobación de los puntos? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Partido 100%? ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo porque una cosa, un punto conlleva con el otro, o sea que estoy de acuerdo. Muchas gracias. Partido Ciudadanos, ¿está usted de acuerdo? Portavoz del grupo… Estamos de acuerdo, María del Mar. Bien, muchas gracias, Andrés. ¿Portavoz del grupo Popular, muestra conformidad? Sí, sí, estamos de acuerdo. Muchas gracias. ¿Portavoz del grupo Socialista? Sí, estamos de acuerdo. Bien, pues vamos a hacer, por tanto, conjuntamente el punto 2 y el punto 3, que es la propuesta de alcaldía para la aprobación del plan extraordinario para la creación de un fondo presupuestario de carácter económico y social al objeto de paliar los efectos del COVID-19. Y el punto 3 es la propuesta de alcaldía sobre aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 20-2020 en la modalidad de transferencia de crédito entre diversas áreas del gasto que va a posibilitar dotar a ese fondo. Tiene la palabra la señora secretaria para leer brevemente las propuestas. ¿Puede hacer un resumen o un compendio entre las dos, puesto que son muy similares? En relación a la propuesta de acuerdo para aprobación del plan extraordinario de creación de un fondo presupuestario de creación económico y social, mediante memoria de la alcaldía, se propone la INE de determinadas partidas presupuestarias de gastos previstas en el presupuesto municipal 2020, fundamentalmente en las áreas de gastos de deporte, cultura y juventud, en consideración al distanciamiento social necesario mientras no se proceda a la distribución de una vacuna a la totalidad de la población y que aconsejan postergar la ejecución de estos gastos en ejercicios económicos próximos. Por otro lado, se propone la ejecución de gastos de carácter económico y social que incida de modo directo en los efectos del COVID-19, como son la cérdida de empleos, las dificultades del pequeño comercio del municipio y la distribución de ayudas directas a personas y colectivos más vulnerables. Se propone declarar asimismo el carácter de ampliable del fondo, de modo que la corporación local podrá dejar la decisión de implementar nuevos gastos, con cargo al mismo y una vez que puedan evaluarse los efectos del mismo. Respecto a la procedencia de los créditos, se generan créditos en concreto, subvención de la Diputación de Sevilla, programa excepcional para atender situaciones derivadas del COVID-19. Importe 77.700.000. Carmen, es que se te oye muy mal, muy mal. Te oye mal. A ver, ahora parece que se ha calmado. A ver, puede continuar. A ver si… ¿Sí? Sí. Ahora, ¿no? El destino de los créditos serían subvenciones a familias y colectivos vulnerables y en situación de emergencia y necesidad social. Asimismo, destino a contrataciones laborales temporales de personas con problemáticas socioeconómicas graves. Así que, se ponen las modificaciones presupuestarias. ¿Carmen? Yo no escucho nada, ¿eh? Sí. ¿Ha terminado? Sí. En relación al expediente de modificación presupuestaria, sería la modalidad de transferencia de créditos entre diversas áreas de gastos. Las bajas en las aplicaciones de gastos suponen un total de 655.829,22 euros. Como todo expediente de modificación presupuestaria, procede la aprobación inicial del mismo bajo la aprobación de transferencia de crédito. Asimismo, se acuerda la no suspensión de los plazos previstos en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463, 2020, del 14 de marzo, ya que este expediente se instruye por instrucciones estrechamente vinculadas a la crisis sanitaria originada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma. Por lo tanto, el expediente estará expuesto al público en la intervención durante el plazo de 8 días, a partir del siguiente a la inserción del anuncio, para que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas. Vale. Carmen, has terminado, ¿verdad? Sí, sí, ya he terminado. Vale. Muchas gracias. Bueno, no sé si se ha oído bien, pero así a modo muy breve de resumen, si a mí se me puede oír un poquito sin corte. Se trata de hacer una modificación presupuestaria, cogiendo partidas del presupuesto que no se van a ejecutar. En concreto son el proyecto de obras de juego del parque acuático, que son 257.829, el proyecto de obras de las pistas de skate, que son 150.000, el proyecto de obras de las gradas, de la instalación de gradas con sombra en el campo de fútbol Miguelete, el proyecto de obras del césped artificial en el polideportivo, el tratamiento de la piscina municipal de verano, el festival flamenco de la fiesta de la guitarra, el festival de música, el gasto que conlleva el cine de verano, la escena encendida y el equipamiento en sala de cultura. Todos estos proyectos que estaban previstos en el presupuesto 2020, pues van a caer en este año y, Dios mediante, vamos a intentar ir encajándolo en el siguiente ejercicio, si Dios quiere. Y también vamos a distribuir esta cantidad de dinero, que son 755.829,22, en la creación de ese fondo extraordinario, que va a ser distribuido de la siguiente manera. 300.000 euros van a ir destinados a la ayuda al pequeño comercio y autónomo, es decir, casi el 50% de ese fondo y otros 350.000 euros van a ir destinados a ayudas a familias, a través de los servicios sociales comunitarios. Decir también que por parte de la Diputación vamos a tener dos ingresos de 77.778 euros por una parte y 74.410 euros por otra, que se van a destinar a la adquisición de material específico y ayudas del COVID-19 también a través de los asuntos sociales y del área de compras para este tipo de productos de necesidad para paliar el COVID. Creo que lo he explicado todo partida por partida y vamos a abrir el turno de palabra, portavoz del grupo 100%. Bueno, quiero que mis primeras palabras sean de ánimo a quienes están en proceso de recuperación del virus. Decirles concretamente que están en buenas manos porque están en la mejor sanidad pública. Dar también mi pésame, que no lo pude dar la semana pasada. En este caso ya a los más de 26.000 fallecidos en nuestro país estamos viendo realmente una auténtica pandemia. Esto es una desgracia realmente a nivel sanitario, puesto que muchos de ellos están infectados, no han sido adecuadamente indumentados con sus EPIs y es realmente una desgracia. Gracias a su voluntariedad y a su hacer diario es por lo que nosotros podemos contar que esto no ha ido a mayores. Bien, en estos dos puntos que son de primera importancia y que además hay que decir, llevamos tarde puesto que ya este tema se ha resuelto en el vecino pueblo de Osuna, nos encontramos en una situación en la que la pérdida de empleo o casi nada, precisamente por esta pandemia, está llevando a millones de familias a una situación de precariedad económica. La pérdida de sus ingresos y la inseguridad que genera precisamente el no tener estos ingresos es realmente el drama que se está viviendo a nivel familiar y además de una forma confinada. Tenemos que decir que los trabajadores en general, que muchos de ellos están en ERTE, otros están en paro, los autónomos y los pequeños y pequeños empresarios son el colectivo más vulnerable en estos momentos. Más de un millón de empleos se han perdido el mes pasado en toda España. Es otra auténtica desgracia. Esta pandemia está llevando dos consecuencias, la primera la sanitaria y la segunda la económica. Es por eso por lo que nosotros en principio hemos dicho que sí, que esto es algo necesario, pero que vamos tarde. Allí en Marchena vamos tarde. Decir también que nosotros hemos aportado una serie de ideas, de conceptos que se pueden llevar a cabo en Marchena y estas ideas, estos proyectos que damos en un primer momento en una videoconferencia de portavoces que se iban a aportar por todos los grupos políticos, que lo íbamos a dar a usted, señora alcaldesa. Nosotros lo hemos hecho, hemos aportado esas ideas y las hemos aportado también al pueblo de Marchena, porque lo que queremos es tranquilizar por parte nuestra de que nosotros vamos a ir siempre con luz y taquígrafos. Hemos puesto 19 puntos, los cuales creemos de necesaria obligación para llevar a cabo. Decir esto, que debería haber habido una comisión por parte de todos los portavoces, aportando sus ideas. Nosotros las hemos aportado, he visto también el Partido Popular las ha aportado, no he visto la de Ciudadanos, tampoco he visto las del Partido Socialista. Bien, además las nuestras han sido publicadas tanto por Radio Televisión Marchena como por la revista Saber Más. Hemos sido valientes, hemos sido valientes presentándolas y, ya digo, dando luz y taquígrafos a algo que el pueblo de Marchena tiene que conocer. También hay otra cosa importantísima, precisamente porque estamos debatiendo algo que, en principio, tendríamos haber tenido una comisión informativa por parte de los portavoces. Yo pregunto, ¿por qué no ha habido esa comisión informativa? Porque antes de cualquier pleno siempre ha habido una comisión informativa para que todos y cada uno de los portavoces, primero, nos enteremos de lo que se está diciendo, de lo que se va a hacer por parte del ayuntamiento, del equipo de gobierno y, al mismo tiempo, no solamente enterarnos, sino también saber concretamente cuáles son nuestras opciones, nuestras alegaciones, nuestras inquietudes con relación a lo que se va a presentar al pleno. ¿Por qué no ha habido esa comisión? ¿Por qué no ha habido esa comisión? Es una pregunta interesante porque el pueblo de Marchena tiene que saber el por qué no se ha realizado esta comisión de portavoces. Por supuesto que queremos lo mejor para Marchena. Todo lo que venga a nivel de ayudas, subvenciones, no solamente para las familias, sino también para el empresariado, para los autónomos, para los pequeños y medianos comercios, para los bares y restaurantes que hay en Marchena. Por supuesto que vamos a hacer. Muchas gracias. ¿Portavoz del Grupo Ciudadanos? Sí, buenos días de nuevo. Yo es que he tenido problemas con el audio y no he escuchado prácticamente a Pepe. No sé si me veis o si me escucháis bien. Sí, escuchar se te escucha. Vale, vale, vale. Y verte tengo que buscarte en los internet. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Se te oye muy bien. Nosotros evidentemente estamos de acuerdo con las medidas, lo que sí recargar lo que viene diciendo nuestro compañero, que es verdad que hemos aportado todas nuestras medidas. Nosotros, Pepe, también las hemos hecho, lo que simplemente aún no las hemos hecho públicas porque queríamos antes a ver si se llegaba a algún tipo de consenso entre el resto de grupos o qué medidas se optaban, esperando, como bien dice, esta junta de portavoces que no se ha tenido. Nosotros la publicaremos hoy o mañana, en cualquier momento es bueno, porque las medidas, como ya hemos comentado, se pasaron en fecha y forma. No es cuestión ni de más valiente ni menos valentía, simplemente de, digamos, de corresponder con nuestras obligaciones. Y lo hicimos en su momento. Es verdad que en ciertas cosas vamos tarde, pero bueno, si la dicha es buena, pues sigamos remando juntos. Que las aportaciones económicas pensamos que pueden ser o podrían ser más. Ahora mismo es lo que hay. Lo que sí también esperamos es que si siguen llegando aportaciones de junta o de diputación. ¿Se te ha ido, Andrés? ¿Andrés? Andrés, ¿puedes retrotraer el discurso unos diez segundos que se te ha quedado sin audio? Bueno, sí. Decir que, bueno, que todas las partidas que sigan llegando, que probablemente sigan llegando a través del Gobierno central, de la Junta de Diputación, para afrontar lo que es la crisis económica, porque la sanitaria no ha pasado. Creo que todavía quedarán repuntes y se alargarán el tiempo. Pero sí la económica, para poder ir saliendo hacia adelante un poco a poco. El pequeño, el mediano comerciante es el sector que ha salido más dañado. Entonces, que todos los recursos que pongamos hacia ellos, pues probablemente no sean los suficientes. Pero vamos a intentar que por lo menos sí sean los necesarios. Entonces, me consta, sabes bien, del tema de las reuniones que se han mantenido con el sector, que podríamos haberla intentado tener antes de tomar las medidas, para así saber las necesidades de cada uno, porque 300.000 euros es una cantidad considerable. Pero claro, cuando repartimos entre tantas personas, entre tantos autónomos, se queda ahí un poco como 300 euros. 300 euros, hombre, yo sinceramente, bueno, menos es nada, ¿no? Pero es poco dinero para una empresa que lleva cerrada dos meses y que no sabe cuándo va a retomar. Su dinámica habitual, que probablemente se alargue hasta enero, febrero, bueno, entonces no los quieran, ¿no? Que no se alargue tanto. Pero sí es verdad que hay que seguir apaleando un poco este tipo de medidas. Y con las que yo pasé en su momento, que hacía mucho referencia a las tasas y a los impuestos, pues ver si se puede hacer algún tipo, este tipo de modificación y no dejarla durante tres meses, sino que se prologue durante 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 la pandemia y que el año que viene, pues estas personas que puedan justificar, en su caso, estas pérdidas, como sabemos que van a ser así, pues que se queden en el centro de pagar este tipo de tasas y de impuestos. Y luego… Muchas gracias. …para un segundo. ¿Puede ser? Ya a la segunda vuelta, ¿no? Vale, vale. Gracias. Portavoz del Grupo Popular. Gracias. Nuestro grupo queremos estar cuidando el pésame a todas las familias de los fallecidos y dando mucho ánimo a los que todavía están luchando contra este virus en los hospitales. También decir que nos hubiese gustado que esto hubiese sido sin límite de tiempo. Creo que llegamos tarde. Creo que vamos mal y tarde. Y creo que el pueblo de Marchena estaba necesitado de que esto se hablara. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, desde luego esto tenía que haber sido sin límite de tiempo. Y no corre que te corre. Y poder explicar perfectamente al pueblo de Marchena cada uno lo que ha quisido. Bueno, el Grupo Popular hemos presentado 21 medidas. No se ha visto ninguna. A ustedes ninguna les ha parecido bien. Solamente las ayudas al comercio, porque ustedes nos dijeron en la primera junta de portavoces que la ayuda al comercio iba a ser entre 15 y 20 mil euros. Menos más que han dicho ahora 300 mil. Nos dijeron entre 15 y 20 mil euros. Nos dijeron que pensáramos en un tipo de bonos y tal. Fue la reunión que tuvimos. Y que presentáramos una medida y que trabajase. Se presentaron 21 medidas con el presupuesto muy estudiado, por cierto. Les felicito en el gran presupuesto, sobre todo por la capacidad de engaño. Y lo que también nos sorprende, pero sobremanera, es que esto venga extraordinario, urgente y sin comisión. Sin comisión porque es que además aquí hay cosas que no entendemos por qué vienen aquí. Y esto creo que nos lo tiene que explicar antes de un pleno, tiene que estar explicado al menos por un interventor. Porque la ley dice que esto no se puede hacer. Entonces, díganme ustedes por qué hay cosas aquí que ustedes van a hacer. Eso para empezar. Segundo, ¿tienen ustedes una reunión con los comerciantes? Recuerdo perfectamente la primera junta de portavoz donde se habló de una reunión con los comerciantes. Nos dijeron que no, que había que buscar unos representantes y que había que hacerlo a través de este medio. ¿Por qué no se ha contado con el resto de partidos? ¿Por qué quieren ir ustedes de la mano con nosotros para lo que les conviene? Es decir, para decir quitamos esto, quitamos esto y quitamos esto y no quieren venir ustedes de la mano con nosotros para sentarnos con los empresarios, con los comerciantes de Marcela. ¿Por qué no nos dan la oportunidad de poder escucharlos con usted? Porque nosotros lo estamos escuchando por detrás y le estamos poniendo las medidas y a ustedes parece ser que no les gustan las medidas del Partido Popular, que no son más que las que nos piden los comerciantes, ¿eh? La sociedad comerciante es la que nos piden los marcianeros. Entonces, le pregunto, ¿por qué no se hacen las cosas bien? Tenemos tenemos aquí una serie de cantidades que ustedes quieren meter en un fondo de contingencia donde no aparece lo más importante, que es el fondo de contingencia que ustedes contemplan en el presupuesto. ¿Por qué no han metido ustedes el fondo de contingencia del presupuesto? ¿Por qué no meten ustedes el 20% del superávit? ¿Qué es lo que les permite la ley, lo que les permite el Gobierno? Y si están metiendo cantidades que no les permite el Gobierno. ¿Es que quieren seguir engañándonos en una pandemia, en una persona que sería que no se quiera engañar? Es que es mi pregunta. Porque es que no entendemos nada. No entendemos nada de que no haya habido una comisión, de que no haya habido una explicación y de que la mitad de las fiestas, porque en telemarché se dijo que iban a dejar ustedes el dinero de la Semana Santa y del Corpus y demás. Y aquí ni aparece Semana Santa, ni aparece Corpus, ni aparece Verbena, ni aparece nada. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo comprendo que la oposición, pues dentro de su trabajo y de las medidas que han trasladado a esta alcaldesa, pues hayan pedido todo lo que se les ha venido a la cabeza y todo lo mejor que han entendido. Pero claro, los toros se ven desde la barrera de la oposición de una manera y desde el ruedo, donde está el toro, se ven de otra. Y yo tengo una responsabilidad enorme de no quebrar este ayuntamiento. Y luego tengo unas limitaciones presupuestarias y legales que me impiden dar la luna, la luna que ustedes han pedido. Ustedes han pedido prácticamente la luna. Es el mismo ejemplo que cuando estábamos en mayoría simple, el Partido Popular, para apoyar nuestros presupuestos, nos pedía, en las muchísimas medidas, que hiciéramos un hospital de alta resolución. Claro, es que no podemos hacer eso. No podemos traer la luna. Hemos hecho un esfuerzo enorme en el presupuesto para traer este fondo y traerlo urgente. Dicen que vamos tarde. Yo les digo que no vamos tarde, que lo que ha hecho el Ayuntamiento de Osuna es crear el fondo una semana antes, pero las bases todavía no las tienen publicadas. Nosotros las vamos a publicar, las vamos a aprobar a continuación y las vamos a llevar a boletín hoy mismo. Y no se trata de quién ha hecho el pleno antes. ¿Yo para qué quiero hacer un pleno hace una semana si no tengo las bases redactadas? Que, por cierto, es a lo que yo les pedí que me ayudaran a redactar las bases, los requisitos, qué tipo de ayuda iba a hacer. De eso no me han dicho nada. Me han dicho, compre mascarillas para todo el mundo, test para toda la ciudadanía, reparta usted a todos los comercios y, además de la ciudadanía, a los comercios me ampara. Mire usted, eso no es lo que yo les he pedido. Yo les he pedido que se esfuercen en redactar unas bases conmigo. No me han traído ni un solo borrador de bases de ningún sitio. Tampoco hay mucha donde mirar. Solamente tienen bases ahora mismo publicadas la Rinconada y un pueblo de Valencia solamente publicadas. Alcalá la ha anunciado que va a dar unas ayudas, pero aquí lo que hace falta son las bases publicadas. Y cierto es, no sé si ha leído la propuesta, este fondo se crea ahora sin perjuicio de que pueda ser implementado. Nosotros hemos guardado cajones en reserva por si hacen falta, pero tengan en cuenta que todo lo que se traiga a fondos es quebrar el ayuntamiento para los próximos tres años y hay que hacer equilibrio. No podemos traerlo todo de golpe. Y evidentemente podrán decir es que 300 euros es muy poco. Oiga, lo que es muy poco es lo que ha dado la Junta, que esa es la que tiene la competencia y ha dado 300 euros la Junta. ¿A la Junta no le da esa vergüenza que sí le dan a ustedes con el esfuerzo que está haciendo este pueblo humilde? Oiga, que Marchena no tiene el polígono industrial y las zonas de fábricas que tiene Alcalá, por ejemplo, ni tributa ni cobra a los comerciantes tantísimos impuestos como lo hace Alcalá. No tenemos un Ferrari en tributación por el tejido industrial. Tenemos lo que tenemos. No nos podemos comparar con quien no somos iguales. Oiga, que 300 euros Marchena es un esfuerzo muy superior, por supuesto, al que ha hecho la Junta, que ha dado 300, y muy superior al que pueda ser Alcalá. Porque yo no ingreso los ingresos que ingresa Alcalá, ni tengo los alcohores para cobrar allí a todo el tejido que hay, ni a las fábricas que tienen en los polígonos del año 22, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes no saben lo que tributamos, ¿ustedes saben cuánto se tributa por el IBI comercial? ¿Saben cuánto se cobra por tasa de basura industrial? ¿Lo saben? ¿Saben los parámetros con los que nos manejamos? ¿Qué es lo que os he pedido? Que hagáis números y ninguno ha hecho números. Claro, hacen su trabajo, evidentemente, están detrás de la barrera y piden la luna, pero es que aquí, dentro del ruedo, hay que mirar muy bien lo que se hace. Que tenemos una responsabilidad muy grande en este ayuntamiento y el equipo de gobierno es el que tiene que sacar a este pueblo y a este ayuntamiento adelante y, de momento, vamos a aprobar este fondo y vamos a intentar contar con el voto favorable de la oposición. Porque, vuelvo a repetir, sí, me han dado una batería de opiniones, de cosas que se les han ocurrido a todos, que yo les agradezco, porque muchas de ellas ya estaban implementadas, como la devolución de la basura, las tasas de veladores, todo eso ya hacía un mes y medio que salió, pero otras cosas que es imposible, es que es así. Entonces, bueno, pues yo los entiendo a ustedes, están haciendo su trabajo. Portavoz del grupo, 100%. Bueno, decirle concretamente que no son… Las 19 propuestas de Marchena 100% no son propuestas a voleo ni a capricho, son propuestas que ya hemos visto se han realizado en otros pueblos de más habitantes, de menos habitantes y de igual habitantes. Es decir, no son ideas a capricho y, por supuesto, tampoco vamos a hacer quebrar el ayuntamiento por eso. Porque, por cierto, en el Pleno Municipal de diciembre se dijo por parte del señor interventor que es un ayuntamiento que tiene un superávit de 1.770.000 euros, un remanente positivo de 10.444.000 y una estabilidad presupuestaria de 2.920.000 y deuda cero. Y dice usted que ahora parece ser que no hay dinero. Bueno, pues no lo sé, la verdad, sinceramente. O aquello era mentira o esto es mentira, una de las dos. Decir también que me gustaría que tomase nota la señora secretaria porque quiero que mi voto vaya condicionado a la siguiente pregunta al señor interventor. Quiero que el señor interventor afirme y que conste en acta y sea recogida por la señora secretaria que, por ser de importancia, la siguiente declaración. Que el señor interventor afirma que lo que aquí trae a Pleno, a nivel económico y financiero, se ciñe a la legalidad vigente y no incumple ninguna de las normas de la ley contable y financiera de España. Y al mismo tiempo… Perdón usted, es que le tengo que cortar. El informe de la intervención está en el expediente y está dictaminado. Eso es lo que dice el interventor en este expediente. Y aparte, su voto no lo puede usted condicionar a que usted vote lo que tenga que votar. Pero ¿esto qué es? Siga. Perdóname usted, me he interrumpido en algo bastante importante porque no ha habido una comisión informativa y, en consecuencia, tengo mis dudas legales. Si me permite, voy a continuar y el tiempo que yo he perdido, presidente… Muy bien. Y al mismo tiempo el señor interventor… Perdón. Que respete a los habilitados, que no puede condicionar una manifestación del interventor que usted manifiesta. Que tenga usted respeto a los habilitados, por favor. Es que me parece muy grave lo que es. Me parece muy grave. Perdóname, ¿dónde le estoy faltando yo el respeto? Sencillamente me estoy queriendo cubrir las espaldas como concejal porque no me queda claro precisamente ese concepto. Entonces, creo que tengo mi derecho como concejal a pedir y exigir lo que estoy diciendo en estos momentos. Es que es de suma gravedad. Repito, el informe lo tiene en el expediente y es favorable. No sé a qué tiene esa pregunta. Es que no sé. En el informe se indica por parte del señor interventor que se estima que no es necesario emitir informe de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria cada vez que se tramita una modificación. Caramba, no ha habido comisión informativa. No se emite también el cumplimiento de estabilidad presupuestaria. ¿Y quiere usted que yo diga que sí a esto por las consecuencias legales que puede tener para mí como persona? Bueno, es que no lo entiendo. Pepe, mira, sin acritud. Es que eso es lo único que quiere decir que el informe de estabilidad se hace a trimestre y a final de año. No cada vez que se lleva a un pleno una modificación presupuestaria, esta o la que sea. Que además es uno de los puntos que normalmente van a los plenos, que se modifique una partida por otra. Eso es lo más normal del mundo, que en un ejercicio haya modificaciones y no se puede informar ese extremo hasta que no sea el trimestre o acabe el ejercicio. Y sobre todo cuando se liquida el presupuesto antes de marzo del año que viene. Es que creo que te está interpretando una película que no tiene nada que ver con nada. Es que lo que está diciendo es lo lógico. A ver, a ver, a ver. Y lo que... ¿Vale? Yo es por aclararte y ahora continúa que te queda escaso 40 segundos. Bueno, es que no he visto que esté concretamente el superávit en todas estas ayudas, que no se ponga concretamente el tema de la verbena, la Semana Santa, el corpus, tampoco se pone nada de eso. Entonces, no sé qué pasa, que no ha habido dinero para esos conceptos. Y vuelvo a repetir, no me queda clara precisamente el cuestionamiento que yo estaba haciendo. Me ha cortado usted dos veces y me parece de suma importancia. Como concejal, creo que tengo el derecho de saber si esto es legal o no es legal. Nada más. Bien, muchas gracias. Portavoz de Ciudadanos. Sí, bueno, pues sigo con lo que estábamos comentando anteriormente. Para todas las medidas como comentaba, bueno, nosotros hicimos unas propuestas, creo que sí llevaban algunas bases donde poder recoger y cómo hacerlas. Si es verdad, igual que el resto de mis compañeros, yo también me había dado cuenta del fondo de contingencia que no se había incluido. Y luego partidas que, bueno, que sabemos que no se van a gastar, como es la feria. Y bueno, llegando el tema de Navidades y también todo lo que sea aglomeración de personas y demás, probablemente no se haga. Entonces, otra de las propuestas que teníamos, y sí se ha cumplido, que la propusimos en su momento, en la reunión con los comerciantes, lo que sí hubiésemos hecho es participar. Yo lo he hecho a través de la empresa, pero bueno, a nivel político también hubiese estado bien que estuviésemos el resto de grupos. No obstante, para todas estas medidas que están puestas en marcha, y sí me gustaría, no quiero entrar en comparativas con otros organismos en otros ayuntamientos, sino basarnos en nuestro ayuntamiento, en lo que nosotros tenemos y en lo que podemos hacer nosotros. Porque mirarnos en el reflejo de los demás está muy bien, pero hay que ser realistas también y ser conscientes de lo que se puede y lo que estén redactadas unas bases, unas modificaciones presupuestarias. Yo vuelvo a pedir unidad y sentarnos todos juntos de una vez por todas y redactar cosas conjuntas. Es verdad que nos ha pedido las propuestas, pero no nos hemos sentado a rebatirlas. Y hubiese estado bien pues haber tenido una comisión a lo mejor ayer, antes de ayer, rebatir ciertas cosas que bueno, que luego pueda todo este tipo de discrepancia y se pueden quedar resueltas y con una sentada que hagamos de dos, tres horas a lo mejor, o dos semanas. Da igual. La cuestión es buscar soluciones a los problemas. Nosotros seguimos en la misma línea, seguimos la línea de aportar, pero sí es verdad de que, bueno, de que se hagan las cosas conjuntas. Sí pedimos también que se crea una oficina expresamente para información, para subvenciones que se van a dar para los empresarios, para todo tipo de documentación que hay que rellenar a la hora de solicitar las extensiones de impuestos, las reclamaciones de las tasas, porque evidentemente se les van a cobrar y hay que pedir que se les devuelva el importe cobrado. Para todas esas cosas sí pedimos que haya una oficina física para que se atienda a todo este tipo de personas. Y bueno, es verdad que en algunos casos puede que se haya dado el caso que se haya pedido la luna. Yo no creo que sea así en las propuestas que hemos presentado. Sí, pedimos lo mejor para lo que es nuestro pueblo, nuestros ciudadanos y cosas que… Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Portavó del Grupo Popular? Bueno, pues nosotros no hemos puesto lo primero que se nos ha venido a la cabeza. Con el presupuesto muy estudiado, hemos puesto una medida muy estudiada y nosotros esperamos en que todos nos íbamos a aceptar para ver cómo íbamos a llevar a cabo esa medida. Y ustedes, como siempre, incumplen las reglas del juego porque siempre hacen lo que quieren. Siempre hacen lo que quieren. Miren ustedes, nosotros no nos hemos pedido la luna. Quizá la luna para ustedes es que le hemos pedido que se bajen el número de liberados. Y por favor, míreme porque estoy hablando. No hago lo mismo que su jefe porque es una falta de educación y ya lo ha dicho toda España. Vamos a ver. Nosotros quizá la luna para ustedes le suponga que le hayamos pedido que se bajen los sueldos, que se retiren el sueldo en mes de marzo y abril, que no han aparecido por el ayuntamiento y que lo han hecho infinidad de pueblos. Y además le pide, parece usted que también es la luna para usted, el que le hayamos pedido que bajen ustedes la socialidad. Ustedes nos dicen que el año que viene vamos a estar en quiebra, pero ustedes van a seguir cobrando 12 personas de los impuestos de la marchena. Luego le pide usted respeto. Usted tiene que respetar al pueblo de Marchena y tiene que respetar a la oposición. Usted tiene que contar con la oposición. Usted no puede meter aquí inversiones financieramente sostenibles porque usted sabe que esto está prohibido por ley. Porque el Gobierno central ha dicho que no se meten las inversiones financieramente sostenibles. Y usted la está metiendo. Le ha dicho el Gobierno central que meta solamente el 20% del superávit y no lo quiere meter. Usted está metiendo cosas como la fiesta de la guitarra, que ahora dice usted que la fiesta de la guitarra cuesta 50.000 euros, siempre ha costado 8.000 euros y además una subvención de diputación que no se la va a dar si usted no la celebra. Usted está hablando de que va a quitar, o sea, de que va a utilizar el dinero del cine de verano. ¿Por qué no se quitan ustedes un 6% de su sueldo y dejan que los marcheneros y los niños de Marchena puedan visitar del cine este verano? ¿Por qué no se quitan ustedes su sueldo? ¿Por qué no ha metido nada de Semana Santa? ¿Por qué no ha metido nada de Corpus? ¿Por qué no ha metido nada de Verbena? Porque usted dejaba 0 euros destinados a las fiestas grandes de Marchena. 0 euros en el presupuesto. Usted no se gastaba ni un duro en ninguna de las fiestas. Y si se hubiese gastado, hubiese venido. Usted tiene un fondo de contingencia que también es mentira porque tampoco lo ha metido aquí. Usted sigue engañando a los marcheneros. Y usted sabe una cosa, y se lo voy a decir, el problema no lo tiene ya usted. El problema no lo tiene las personas que a usted le siguen votando porque las siguen creyendo. Usted tiene una carga muy grande de que ha habido la gente que le ha confiado su bienestar. Y todavía se siguen riendo cuando Marchena es uno de los pueblos que más infectados tiene y que más muertos y fallecidos está teniendo. Y no está mirando ni por eso. Le estamos pidiendo la legalidad por parte del interventor y nos está diciendo que no. ¿Por qué no ha habido comisión? ¿Por qué este señor está metiendo cosas que sabe que no puede meter? Porque la ley y el gobierno central le está diciendo que no lo puede hacer. ¿Por qué no está metiendo lo que sí tiene que meter? Pues muy fácil por lo de Marchena. Porque van a meter cosas que no pueden meter y cuando le diga el gobierno que no, no lo van a hacer. No se van a estar ni un duro. Bien, muchas gracias. Y van a decir que las piscinas no están hechas porque lo utilizaron. Bien, muchas gracias. Bueno, relájese. Siempre se lo recomiendo, relájese. Bueno, yo entiendo que puedan tener discrepancias y que puedan pensar o ver fantasmas donde no los hay. Les recuerdo que el parque acuático se trajo al pleno porque iba a remanente y se incluyó a través de un pleno en los presupuestos municipales. Por ejemplo, el parque de toboganes no está incluido porque no se ha traído aún. Bueno, el fondo de contingencias del presupuesto, que son 50.000 euros, tiene un destino concreto y por eso ese fondo está ahí. Porque la ley lo prevé para unas contingencias concretas. Y de momento está ahí, evidentemente, porque lo tenemos que tener ahí. Y hemos buscado en otros cajones, como han visto. ¿Por qué no se ha metido hoy aquí el 20% del superávit? Sí, porque como ya les expliqué, en las muchas comisiones que hemos tenido, hemos tenido varias y les he explicado cómo funciona todo esto, pero veo que siguen sin enterarse, solo se puede gastar para asuntos sociales, no para empresas. Por eso no se ha traído aquí, porque ahora mismo para asuntos sociales tenemos un crédito adecuado. Y este fondo, según vaya haciendo falta, se irá rellenando, que también lo digo en la propuesta. Lo digo muy claramente. Además, otra cosa que os quiero aclarar, que también os lo he aclarado en las comisiones, es que no se puede eliminar el IBI. La ley de Haciendas Locales no permite eliminar los impuestos obligatorios, no se pueden eliminar. Por eso se ha aplazado el pago, porque es la única bondad que se puede dar, no se puede eliminar. Y lo que sí se puede hacer, que es lo que yo os he dicho en las comisiones, es que la única competencia que tiene el ayuntamiento en el IBI es el tipo de gravamen, que según la ley va del 0,5 al 1,2. Nosotros lo tenemos situado en el 0,6, es decir, el más bajo de la redonda. Y es lo único que podemos mover, es el 0,6 a 0,5. Y hay que hacer un estudio económico y aprobar una ordenanza nueva que se aplicaría el año que viene y que vamos a hacer, me he comprometido con ustedes en hacer los números. Pero yo no puedo coger ahora y decir, ¿a qué no se paga el IBI? Hay alcaldes que lo han dicho irresponsablemente y lo han publicado y después han venido sus interventores a decirles, muchachos, que eso es ilegal. Pero claro, lo ha dicho un alcalde en un periódico y yo me cojo, me lo cojo y me lo apunto en mis medidas. Por favor, es que os he explicado cómo funcionan los impuestos, he dicho que los impuestos son una cosa, las tasas son otras. He puesto toda mi bondad en llevar esto a buen puerto y que comprendáis cómo funcionan las cosas. Pero es que es imposible, no sé ya cómo transmitirle a ustedes las cosas. No lo sé, ¿verdad? Es un agotamiento psicológico importante el que me produce volver a ver los mismos errores una y otra vez en las propuestas. Bien, en definitiva se trata de aprobar lo que hoy se trae. Así es que vamos a pasar a la votación. ¿Hay algún voto en contra? Sí, una cuestión se me ha quedado. Vamos a dejar dos puntos. Perdón, perdón, pero es que ya se ha terminado el debate. Sí, pero es que hay dos puntos. ¿Por qué no se duplica el tiempo de debate? Porque lo han decidido ver conjuntamente. Si no, no hubieran decidido verlo conjuntamente. Pero bueno, verlo conjuntamente es también el doble de tiempo, ¿no? O se simplifica el tiempo. No, nunca se ha hecho el doble de tiempo, se ha refundido en un debate. Vamos, de todas maneras, vamos a dar una tercera vuelta de dos minutos, pero que no es lo que se hace, ¿vale? Partido cien por cien. Bueno, como ya he comentado al principio, estas medidas son necesarias, no están bien redactadas. A mí, concretamente, me queda una duda y mi voto va a estar condicionado concretamente y voy a reiterar la pregunta. Quiero que el señor interventor afirme y conste en acta y sea recogida por la señora secretaria, por ser de importancia, la siguiente declaración, que el señor interventor afirma que lo que aquí trae a pleno a nivel económico y financiero se ciña la legalidad vigente y no inculme ninguna de las normas. Pepe, de verdad, pero no puedo permitir que tú digas que el señor interventor afirma. No. Formule usted una pregunta al habilitado que tiene derecho a formular. ¿Usted, señor interventor, afirma? Cambia las fórmulas, que no te puedo permitir que conste eso porque el señor interventor no afirma nada. Ahora, usted le pregunta al señor interventor lo que usted considere, que él tiene obligación de contestarle. Pregúntele lo que usted considere que tiene que aclararle, pero no ponga en el acta palabras que afirme una tercera persona que no está afirmando. Reformule el planteamiento. ¿Rectifico? Rectifico la pregunta porque yo quiero votar que sí, pero mi voto está condicionado porque no tengo concretamente que esto sea jurídicamente y legalmente correcto. Y entonces eso es lo que es... Pues, formule la duda. Formule usted su duda. Formule usted la duda al interventor. ¿Qué duda tiene usted? Lo pregunto como duda, aunque me gustaría que constase como afirmación. Que si lo que se trae aquí a pleno, y ya le hago directamente la pregunta al señor interventor, a nivel económico y financiero se ciña la legalidad vigente y no incumple ninguna de las normas de la ley contable y financiera de España, y al mismo tiempo el señor interventor es el único responsable, se hace el único responsable de lo que he expuesto y dice ser verdad... Vamos a ver, volvemos a incurrir. El señor interventor no se hace responsable ni afirma ser responsable. Formule pregunta. ¿Qué duda tiene usted al respecto? Y tiene ya 20 segundos. Bueno, a ver, es que no sé cómo expresar concretamente que el señor interventor me tiene que subsanar esta duda. Pues pregunte cuál es la duda, pero sea claro. Bueno, vamos a ver, es que lo estoy diciendo. Es que mi voto está condicionado precisamente a esa duda legal que yo tengo sobre su intervención, sobre su cuestionamiento en cuanto a lo que son las partidas y si esto es legal o no es legal. No ha habido una comisión informativa. Tengo el derecho, precisamente, que me asiste por ser concejal, de que esta duda se resuelva. Claro, si yo se lo estoy diciendo, que usted tiene derecho a que se le resuelvan las dudas, pues plantee usted la duda. No ponga afirmaciones en la boca de nadie que no está afirmando. ¿Usted qué duda tiene? ¿Si lo que se traple no es legal o no es legal? No, esa es su duda. Pues ahora le responderá el interventor si esto es legal o no es legal. Fíjese qué sencillo es si yo no le quito a usted sus derechos. Lo que no puedo es permitirle a lo que usted no tiene el derecho. Muy bien. Gracias, Pepe. Ciudadanos, por favor, tiene la palabra. Ciudadanos, ¿algo más que añadir? Bueno, simplemente recalcar que esperemos que estas partidas queden recogidas, que por las circunstancias y por las situaciones que se dan, que Dios quiera, no las volvamos a vivir, nos ha tocado vivirlas, no… Bueno, se cumplan, se cumplan. Yo tengo fe en que estas partidas se van a gastar para lo que viene recogido y, si no, pues bueno, ese, como bien dice, ese es nuestro trabajo, ¿no? Velarde, que estas cuantías pues sean repartidas de la manera que se ha dicho y los importes que posteriormente vayan llegando, que llegarán, pues se sigan destinando al sector más damnificado en este caso, que, bueno, que parece ser que es el sector de la hostelería también, ¿no? Y velar por ellos, que son muchas familias en nuestro municipio. Yo también me gustaría, bueno, voy a esperar también para la votación a la respuesta de Antonio. Yo, vamos, como habilitado nacional no creo que mienta en la documentación que presenta o que argumenta. Entonces, me reitero a lo que he comentado, que tengo fe en que se va a cumplir lo que aquí se recoge y que… y poco más, poco más, la verdad que ya poco más. Muchas gracias. Gracias. Partido Popular. Estamos también a la espera de la respuesta de Antonio Senacaro. No diga usted que se ha dictaminado porque no ha habido condición, por lo tanto, este señor no ha dictaminado nada y, además, en el informe dice prácticamente que se lava las manos, que hagamos lo que nosotros queramos hacer y, como pilato, se lava las manos porque él sabe que las inversiones financieramente sostenibles no se pueden hacer porque sabe que nos están engañando todos los marcheleros, pero ¿sabe por qué? Porque le habría dicho a usted, ¿qué más da, María del Mar? Si te van a seguir votando por mucho que les mienta, da igual. Y luego decimos que los toboganes no lo hemos hecho por el COVID. No le dejan a usted. A usted le dejan el 20% del superávit. Y dice ella, no, es que eso solamente me lo dejan para temas sociales. Ah, perdone, pero ¿para dar comida a la gente que todavía no se ha gastado usted ni un euro? ¿Para comprar guantes? ¿Para comprar epi? ¿Para comprar gafas? ¿Para comprar mascarillas en condiciones y no solamente, y no mascarillas de cuatro horas? ¿Se dice eso? Y ahora dice, el fondo de contingencia lo tenemos ahí para cuando pase algo gordo. Ah, pues, ¿qué le parece más que una pandemia con seis fallecidos en Marciena? Y luego me dice que me tranquilice. Con 25.000 muertos en España y además que he tenido fallecidos cercanos, porque en este pueblo nos conocemos todo el mundo, infectados cercanos que están todavía metidos en UCI. ¿Usted me dice que me tranquilice? ¿Cuando usted sigue engañando al pueblo de Marciena? Pero es que si va a ser que le está pidiendo una legalidad y dice que no. El interventor no afirma. ¿Cómo que no afirma? Si este señor interviene cada vez que quiere y además nos dice a los demás grupos cómo lo hacemos, cómo lo dejamos de hacer y nos dice lo que a él le parece. ¿Cómo no le vamos a pedir explicaciones? Si es que nos está metiendo en un embolado. Es que está metiendo cosas que no son legales. Que no son legales. Que este hombre está metiendo inversiones financieramente sostenibles. Que usted dijo que iba a quitar la basura a todos los martineros y ahora no la quiere quitar ni para ahora, ni para la pandemia. Pero ¿cómo me voy a tranquilizar si es que usted tiene al pueblo completamente engañado? Completamente engañado. Pero da igual, porque como nos siguen votando, da igual las muchas mentiras que contemos. Si está contando usted que los EPIs de la policía no tienen de primera hora y la gafa se la han tenido que donar. Y las mascarillas se la están llevando. Pero si es que ustedes siguen mintiendo. Una cosa tan seria. Es que de verdad que se me parte el alma en una cosa tan seria. Es que parece que no le llega a usted ni de lejos ni de cerca. Bien, muchas gracias. Estamos contando los muertos por miles en España. Muchas gracias. Y siguen mintiendo. Muchas gracias. Bueno, a la policía local han donado algunas gafas y otras hemos comprado. Igual que han donado algunas mascarillas y otras hemos comprado. Que, por cierto, ya tienen las facturas recopiladas para cuando las quieran ver. De todos los gastos del COVID. En intervención o en el área de compra. La tienen ustedes. Bien, bueno, pues yo es que no voy a seguir discutiendo en aquello donde el fango me pueda salpicar. Porque son argumentos siempre lo mismo. Es que yo agradezco el tono de Ciudadanos. También del grupo 100% y la portavoz del Partido Popular, pues ese tono yo no lo puedo agradecer ni me puedo meter en ese fango. Nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad grande. Hemos pasado, como todo, meses muy duros, sobre todo el primer mes de mitad de marzo a mitad de abril. Yo quiero agradecer a todos los trabajadores municipales de este ayuntamiento. Y cuando digo a todos, son todas las áreas. Tanto las que han estado en la calle a primer pie de guerra. Ayuda a domicilio, servicios de limpieza, desinfección, recogida de residuos y policía local principal y fundamentalmente. Especial agradecimiento a Jesús Ábalos, como he dicho en alguna otra ocasión. Pero también a todos los trabajadores municipales que han estado teletrabajando. O que han estado viniendo al ayuntamiento, como son la Jefatura y Auxiliar de Recursos Humanos, el empleado de la OMI, Enrique. El empleado del Archivo y Oficina Técnica, Antonio. El registro siempre ha estado abierto. Es decir, han hecho todos los trabajadores. Pues la verdad que un esfuerzo enorme para que este ayuntamiento no se pare. La Oficina Técnica ha seguido trabajando, sacando licencias. Y yo, como alcaldesa, estoy muy, muy orgullosa de todos ellos. Yo creo que este acuerdo va a salir por unanimidad. Creo que no me equivoco, pues sí lo afirmo ya. Yo estoy siempre con la mano tendida a ustedes. Aunque haya algún componente que la quiera morder. Yo siempre voy a tender la mano. Y siempre les voy a explicar las cosas como son. Aunque me cueste un esfuerzo cada día más psicológicamente para que me puedan comprender. Igual es que no me explico bien, también puede ser. Le voy a dar la palabra al señor interventor. Porque le han pedido que se manifieste en una cuestión jurídica respecto al expediente. Y nada más. Yo me sumo también a ese ánimo y fuerza a las personas que todavía… Las dos personas que están todavía ingresadas en el hospital. Aclarar que los datos que han salido por parte de la Junta en los medios de comunicación, dado que a la alcaldesa a día de hoy no nos han llegado datos oficiales, son el acumulado, el acumulado desde que empezó la pandemia. No sabemos de esos 33, o no sé a día de hoy cuántos habrán publicado, cuántos son curados, cuántos están en casa. Los fallecidos sí lo sabemos, desgraciadamente. Y dos ingresos es lo que nos consta de forma extraoficial. Por tanto, no quiero que se cree alarma con respecto a esas publicaciones. No hay esos afectados ahora mismo, a día de hoy en Marchena. ¿Tiene la palabra el señor interventor? Sí, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Perfectamente, muy bien. Pues la verdad es que no entiendo la problemática, porque a ningún habilitado se le ocurriría llevar un expediente que fuese ilegal o incluso con dudas de ilegal y de no a un pleno. Entre otras cosas porque asumiría la responsabilidad el propio habilitado. Las comisiones informativas, que es lo que se ha planteado también, pues la secretaria, que es más apropiada que yo, puede confirmar que en los plenos extraordinarios y urgentes no hay comisiones informativas, porque es precisamente un pleno extraordinario y urgente. Por lo cual, difícilmente se puede mantener que se va tarde con una cuestión y además meter comisiones informativas, porque o es urgente y no hay comisiones, o no es urgente y entonces sigue el procedimiento normal. Y con respecto a la modificación presupuestaria, que imagino que es donde se plantean cuestiones de legalidad, deciros que el decreto, lo tengo aquí, el decreto, real decreto 8.2020 de 17 de marzo, que es el que prevé la posibilidad, posibilidad de que los ayuntamientos utilicen parte del superávit presupuestario para servicios sociales, cuestiones de servicios sociales con motivo del COVID. Es eso, es una posibilidad, no es una obligación. Y si fuese, o si el ayuntamiento hubiese optado por esta opción, no se estaría discutiendo ahora en pleno, porque la disposición del superávit con motivo del COVID lo hacen los alcaldes por decreto, dándole luego cuenta al pleno para que lo ratifique. Si se trae a pleno es porque no se está disponiendo del superávit, sino de otras partidas de gasto de las que no se van a gastar y que están en el presupuesto, que tienen dotación presupuestaria y que, como no se van a gastar, se declaran no disponibles y, en cambio, se meten en otras partidas de gasto que sí se van a gastar, como son las subvenciones al pequeño comercio, el plan de empleo y la adquisición de material COVID. Y se puede optar por una, se puede optar por otra o se puede optar incluso por las dos. Es una cuestión de decisión. No es una obligación disponer del 20% del superávit. Es una opción, solo una opción. Bien, muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Algún voto en contra? ¿Algún voto en contra? ¿Puedo decir una cosa, María Mar? Por favor. Bueno, como acaba de afirmar precisamente el interventor, que el máximo responsable y el único responsable es él, ya sabemos qué es lo que tenemos que votar. Muchísimas gracias. Vale. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? ¿Votos a favor? Bien, se aprueba por unanimidad. Carmen, ¿se confirma la unanimidad? Sí, sí, se confirma. Bien, pues muchas gracias a todos los grupos por la comprensión con su pueblo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Y ahora, vamos a dejar. Bien, ya chata. Bien.